Bueno, hemos llegado el momento decisivo, donde no quedó muy bien, algunas piezas no quedaron muy bien, porque el caliente no está bien distribuido, acá al frente como que no está caliente. Y ya está, ah, no se lo ha o, a ti, ya está, ah, no se lo ha o, a ti, ya está, ah, no se ha o, a ti.